Estamos en temporada de flow, de flotar Aquí si no sabes caer, no sabes nada hermano No me importa lo que tengas, lo que grites, lo que digas, lo que ganes ¿Dónde caes? ¿Dónde caen tus sílabas? Mira lo mío vacío, voy a enseñar un poco de qué va el tema, ¿vale? Esta es la escuela de la Jordan y del Highway to Hell Del cambio de piel de Michael, de las pipas Kelly hay caramelo self La quinta del 78 es fiel, no es un pastel ¿Cómo va a ser si se ha criado con Bigel? Boll y papel, otro nivel, estuve en las jams Graffiti por la mañana en panel y por la tarde breakdance Por la noche el show, pintas de verdad Vaqueros para gordos cuando no había ropa rap Peña rimando en la calle en cintas de varios Recolectas pa' comida, droga y pilas pa'l radio Mover el cuello era el baile, íbamos rapados como frailes Con el gorro de los Bulls y el chaquetón de los Riders Yo, la peña de la clase entonces se reía de mí Y ahora yo vivo y ellos tienen que sobrevivir Con un jefe, un curro y horarios full Yo duermo hasta que se me hincha la cara como a Hulk Esta es la mierda, observa Mi estilo es underground, pero más público que Clinton Y su asunto con la hierba ¿Tú quieres rapear? ¿Cómo al lado mía? Eso es una injusticia Como en las discos entrada gratis pa' las tías Ok, ok, toda la gente que sabe de qué va el rollo, tío Los que han estado aquí desde siempre y siguen luchando en carretera Hoteles, carreteras, conciertos, esta mierda Todo el mundo dice conmigo Uno es pa' la gente que sabe cuál es su sitio Dos para todo el que estuvo aquí desde el principio Tres para el que se respeta y respeta el texto Cuatro es para el que nunca lo dejó y ahora vive de esto Uno es para la peña que sabe cuál es su sitio Dos para todo el que estuvo aquí desde el principio Tres para el que se respeta y respeta el texto Cuatro es para el que nunca lo dejó y ahora vive de esto Flow es lo que nunca tendréis Como Paul Pierce arriesgando cuando pierden de seis Me está estimando cuando pillo tu CD y pulso play Como tu novia cuando sale y todos sus compis son gays Casualidades, casado con las vocales Cansado de dualidades y de rappers falsos como las navidades Esta es mi profesión pa' que aprendas Desgrabo hasta las drogas que consumo Y luego me devuelve a tienda Ahora ya comprendes el ancho de mis vaqueros Y por qué se caen, coño, que van llenos de dinero Ya no te ríes del rapero, no, ya no hace gracia Cuando tú, pa' llegar a fin de mes, tienes que hacer acrobacia Yo vivo cinco meses con un concierto solo Y no te sale en cuenta, yo las controlo Y cuando estoy corto de pasta, pues cierro la boca Porque hasta el mejor paseo por la playa llega a la roca Espero que alguien te proteja De frases como estas calientes como un balonazo en la oreja La hipocresía duerme en los secretos Espero que mi tumba sea grande porque en aviones no quepo Hemos llegado Esto está dedicado a todos los que han trabajado duro Pa' encontrar tonos, maneras, ideas, frases Va por vosotros, gente ¿Cómo es? Uno pa' la gente que sabe cuál es su sitio Dos para todo el que estuvo aquí desde el principio Tres pa' el que se respeta y respeta el texto Cuatro pa' el que nunca lo dejó y ahora vive de esto Uno pa' la peña que sabe cuál es su sitio Dos para todo el que estuvo aquí desde el principio Tres pa' el que se respeta y respeta el texto Cuatro pa' el que nunca lo dejó y ahora vive de esto